La alegría y la razón de mi existir La alegría y la razón de mi existir Es por eso que hoy te canto y digo así Cantaré por lo grande y poderoso de Dios En la eternidad sublime que eres tú No eres tu luz Y ahí te cantaré por lo grande y poderoso de Dios En la eternidad sublime que eres tú No eres tu luz Así lo es Cantaré por lo grande y poderoso de Dios En la eternidad sublime que eres tú Tú eres tu luz Y ahí te cantaré por lo grande y poderoso de Dios En la eternidad sublime que eres tú Tú eres tu luz Así lo es Por eso te amo Porque tú me amaste Por eso te amo Por toda mi vida Por eso te amo Por mi corazón Por eso te amo 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 Con estas palabras te pregunté, oiga Señor, usted no ha llegado, ¿pa' dónde me encuentro yo? Me quedo mirando a los ojos, aquí tu nombre nadie lo escribió. Lloré, 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 lágrimas por mi vida, al instante me desperté y al suelo caí de rodillas. Y lloré, 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 lágrimas por mi vida, al instante me desperté y al suelo caí de rodillas a Jesucristo pedir perdón por todo lo malo que yo hacía. Lloré. 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 Gracias por ver el video. Allá donde ir, todo es confusión, y lo que ha pasado en esta ciudad, fueron tantas gentes desaparecidas, la maldad y la torusión. Pero es que ya no está el Espíritu de Dios, no hay a dónde ir, todo es confusión. Es que ya no está el Espíritu de Dios, no hay a dónde ir, todo es confusión. Se fue en la iglesia, con el Espíritu de Dios se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él. Se fue en la iglesia, con el Espíritu de Dios se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él. Con el que un día murió en una cruz por mí. Con el que un día murió en una cruz por mí. Allá donde ir, todo es confusión, y lo que ha pasado en esta ciudad, fueron tantas gentes desaparecidas. Se fue en la iglesia, con el que un día murió en una cruz por mí. Se fue en la iglesia, con el Espíritu de Dios se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él. Se fue en la iglesia, con el Espíritu de Dios se fue, nadie ha quedado, todos han ido con él. Con el que un día murió en una cruz por mí. Con el que un día murió en una cruz por mí. Se fue en la iglesia, con el que un día murió en una cruz por mí.